Música Acompáñanos en este recorrido por la segunda brigada jurídica en Soacha, un espacio donde nuestros estudiantes de derecho pertenecientes al consultorio jurídico y de conciliación brindaron sus servicios con el fin de orientar a la comunidad de manera gratuita. Estos espacios son importantes para los estudiantes precisamente porque ponen en práctica todos sus conocimientos y a su vez porque acercan ese conocimiento a la comunidad en general. Acabo de tener una experiencia en el consultorio jurídico, atendí la liquidación de una unión marital de hecho. Esta es una experiencia que definitivamente nos permite enriquecer la capacidad de las competencias, nuestras habilidades como conciliadores. Queremos resaltar enormemente el trabajo que ha tenido el Politécnico Gran Colombiano en nuestra ciudad, realmente lo requiere, lo necesita y en estas conciliatones, en estas brigadas que hemos adelantado, han sido importantísimos para poder sacar adelante este grandioso programa. Y como hemos visto, este tipo de espacios es supremamente importante para la comunidad, por lo que los invitamos a participar de estos espacios ya que es muy sencillo, solo se debe traer la fotocopia de la cédula y un recibo de algún servicio. Esta actividad reflejó la responsabilidad social que tiene el Poli con la comunidad de Soacha, donde se realizaron 34 consultas y 2 conciliaciones.